Los bienes fueron asegurados tras un cateo en una casa del exfuncionario del gobierno de Miguel Ángel Mancera ubicada en Tequesquitengo, Morelos. Una casa en Tequesquitengo, Morelos, escondía los tesoros del exdirector general del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, 41 autos clásicos, 3 acuamotos, una cuatrimoto, una motocicleta y una lancha. La Fiscalía General de Justicia, FGJ, ejecutó una orden de cateo en uno de los domicilios de Collins, quien fue un alto funcionario del gobierno de Miguel Ángel Mancera y hoy es buscado por delitos contra el medio ambiente y uso ilegal de atribuciones y facultades. El inmueble ubicado en la calle Ontario, Colonia Playa Coqueta, municipio de Tequesquitengo, también resguardaba obras de arte, según fuentes de la Fiscalía. El hallazgo se originó a partir de una denuncia ciudadana, por lo que la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos inició una carpeta de investigación y presentó datos de prueba ante un juez, quien giró una orden de cateo así como una orden de aprehensión en contra de Collins. Los 50 vehículos así como el inmueble quedaron asegurados por la Fiscalía Capitalina y las obras de arte quedaron bajo el resguardo del Ministerio Público, informó la FGJ en un comunicado. En el cateo participó personal ministerial de la Fiscalía para la investigación de delitos cometidos por servidores públicos de la FGJCDMX y de la FGE de Morelos, así como elementos Policía de Investigación, PDI, Capitalina y de la Policía de Investigación Criminal del Estado, además de peritos de ambas fiscalías, quienes dieron fe de los objetos asegurados, indicó la Fiscalía. Los vehículos y el inmueble fueron asegurados y serán agregados como datos de prueba para la integración de la carpeta de investigación en contra del exfuncionario, de acuerdo con las fuentes.